Música Eres la luz La muerte no te pide detener Eres tu fuerza La razón de mi exigir Tenemos hambre Y queremos más de ti Dame más, queremos más Danos más Dame más, queremos más Danos más Avivamiento 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 Eres la luz, la muerte no te puede detener Eres mi fuerza, la razón de mi existir Tenemos hambre y queremos más de ti Dame más, queremos más, danos más Dame más, queremos más, danos más Avivamiento, avivamiento Avivamiento, avivamiento Avivamiento, avivamiento Avivamiento, avivamiento ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video